Y cientos de maestros del SUTE, la facción regional del SUTEP, marcharon hacia el Congreso y pidieron dialogar con la ministra Patricia Salas. Ellos dijeron que los ataques al local del Ministerio de Educación fueron hechos por infiltrados. Aquí, allá, el miedo se acabó. No les permitieron ir por el camino que habían elegido, pero los maestros del SUTE lograron realizar una marcha para hacerse escuchar. Ellos piden diálogo con la ministra Patricia Salas. Aquí, señorita, no se trata de que nos amplíen niveles, un piso salarial, capacitaciones, no es así. Sino lo que pretenden es transferirnos de un sistema laboral donde existe la estabilidad laboral a otro sistema, a otro régimen laboral donde ya no existe la estabilidad laboral. Se refirieron al violento ataque contra las instalaciones del Ministerio de Educación. Ha habido manos extrañas, manos ajenas, que han tratado de enturbiar, de perjudicar esta huelga nacional, que quieren destruirla. Aseguraron que se hicieron a la sede ministerial en San Borja de forma pacífica, pues debían llevar un documento. Son infiltrados que siempre en todas las huelgas nos han hecho. Nosotros queremos aquí plantearnos la siguiente pregunta. ¿A quién le interesa destruir esta huelga nacional que estamos haciendo los maestros? ¿A quién no le interesa atendernos? Es al Ministerio de Educación. Denunciaron que el martes nueve profesores resultaron heridos. Afirmaron que pertenecen al SUTE, Regiones Lima y Callao, que están en huelga desde hace más de dos meses. Pues no apoyan la ley de la reforma magisterial, pero deslindaron cualquier vínculo con Sendero Luminoso. Somos profesores y no terroristas. Orianta humana no sabe gobernar. Su marcha provocó caos vehicular en la avenida Bancai, pero no darán su brazo a torcer hasta ser escuchados. Y en cuanto a las marchas de maestros en provincias, el caso más delicado ocurrió en Huacho, en donde los manifestantes se enfrentaron con la policía. En otros lugares hubo bloqueos. La huelga del SUTE se extendió a varios rincones del país. En Huacho, manifestantes se enfrentaron a la policía. Lanzaron gases lacrimógenos para contener a los miembros del SUTE en plena ciudad. En Jaén, la protesta se realizó en la carretera. Se bloqueó la autopista generando una larga fila de autos quienes se vieron afectados por el paro. Quemando una bandera con el nombre de la ley de la reforma magisterial, protestaron maestros en Piura. Marcharon por las principales calles de la ciudad con arengas reguardados por policías. En Trujillo, los profesores llegaron al puente Moche, donde la situación se salió de control. Policías no pudieron evitar el bloqueo de la vía. Luego de 30 minutos, los manifestantes caminaron por la carretera Panamericana Norte hasta el centro de la ciudad.